Hola, hola mi gente, despediendo el año por todo lo alto junto a la más grande de Cuba, nuestra Celia Cruz de todos los tiempos y junto a los mejores. Por supuesto, siempre me gusta estar. Ya estamos en tiempo de promoción junto a Cubatel. Cámbete a la mejor app del mercado con los mejores precios, los mejores reviews, solo con $17.99. Creo que no pueden perder esta oportunidad con este tumbado junto a Celia Cruz con mi código CUERPO20, con 20% de descuento. Así que, ¿qué esperas? Despide el año como te mereces. Siempre junto a Cubatel.